pero a mí lo que más de que se pase como que lo quieran tocar para mí yo te he visto con los maricones a vos tocando las nalgas pegando nalgadota yo te he visto como bromear con los maricones y boleta ese tipo de confianza a la no la confianza para que también ellos tienen tocando a vos así que no puede decir que no te gusta que es que lo provoca el problema el problema está en que vos según tu mente inocente vamos vamos a llamarlo así porque eso demasiado inocente en ese sentido que ella ella piensa que sólo porque ella dice yo soy mujer y yo no quiero nada ella piensa que no va a llegar a caer te voy a poner otro gran ejemplo ya te voy a poner otra bueno va a decir me tocó o tal vez ni sentí se como te digo para empezar si acaso estaba despierta y sentiste no vas a venir a decir aquí me tocó porque la estás defendiendo 22 si estaba bien dormida y no sentiste y ella estaba aquí y estaba acá obviamente y si le gustó y si le gustó y si es exacto exacto tu mente está cerrada que no quiere aceptarlo entonces besi como te estoy diciendo tal vez de parte tuya tal vez de parte tuya todavía tu mente esté cerrada no voy a caer no es así pero es muy diferente las intenciones de ella ve si te voy a poner otro claro ejemplo cuando vos decís de que cuando decís vos no no y no y que no vuelve a caer el ejemplo de armando con la hueva ah otro ejemplo cama y la verdad la hueva que decía no va a pasar no va a pasar no va a pasar pasó o no pasó pasó o no pasó pasó pero ya último dijo no ajá entonces vos va a decir ya no ya no hasta que ya esté en el hoyo hija hasta que ya está en ese hoyo no porque cuando yo digo ya no por ahí ya no por ahí vaya entonces por allá por ahí ya no le quiero no me sorprendió que no voy a aceptar nada sino que estoy diciendo que no o no entonces besi te estamos poniendo claro de ejemplos hija el de la alejandra está más que claro hija ella ella comenzó con una simple amistad le texteaba le decía le mandaba el primer le texteaba cosas normales va medio le empezó a decir algunas cositas ya de de amigas ya con mariposita y ya como vemos y con corazoncitos así en los ojos no hablo si le llamó ahora para pedirle un favor y todavía le llamamos mamá 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 así mila dice cómo cómo pasó en una pregunta alguna vez la llevan ha tenido acceso a tus calzones porque no tiene cuidado ya no voy a pasar con lo mismo de la alejandra no lo que le mandó la chabelita aventura fueron a parar y fueron a parar donde la vez y será que los tres olvidados puede hacer esa otra opción yo te defiendo, lo que pasa es que las que iban, le digo que lo que iban a medir y allá lo cuidaron y ese fue el traje de baño que subiste con aquella foto el primero ahí el hermano tiene una gran ventaja porque como allá hay hombres que no pueden entrar y la alejandra la veo como hombres no pueden entonces así te vi así te vi pues sí como te digo vos tal vez no te estás dando cuenta porque tu mente inocente en ese sentido o porque ella te tiene o porque ella te tiene o porque ella te tiene demasiado ganada ya como como ver las cosas es que no es necesario de eso hija vos podés hacer amigadillas y todo amigas y todo pero eso ya no se deja manifestar vaya ahora le voy a poner otro ejemplo más que clarito hija más que clarita mona en aquellos tiempos cuando salía con la joana habían toqueteos sí o no cuando salía juntitas en ese carrito miren miren hija sí sí había toqueteos y todo cuando usted no era mujer acuerde estamos hablando cuando no era mujer estamos hablando en aquellos tiempos o sea no de parte mía de parte de ella y cuando usted dijo eso de que fue que yo me alejé de que ya ni salía con ellos ni nada o sea no porque quería evitar como eso tener topos de experiencia vaya vaya espere Alejandra donde va espere que no hemos terminado Alejandra ajá la joana cuando usted acaba de entrar al canal y que por ahí nos dimos cuenta de que usted pues sí también más o menos y así en hoy no hubo insinaciones de parte de ella también hace usted obviamente llegó la gata y secada y se puso y le cayó primero verdad obviamente obviamente hubieron insinuaciones de parte de la de la joana también hacia la alejandra o sea aquí tenemos dos machos el normo y el joano ajá es que sabe como se ve imagínese ahorita como cuando Max se le pone los carrones ajá si en el caso de la normo ajá 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 Entonces, Bessy, Bessy, ¿tenés el ejemplo de todas estas bichas que han entrado? Entonces, desde ahora en adelante, voy a decir, no me creo que me vean con la Giovanna, no quiero bromear, y si me dice algo, yo se lo voy a responder, a modo que sea ser pesada. Así es lo que quiere que le diga a Giovanna. Que usted quiere que yo le diga que, desde ahora en adelante, no quiero que la Giovanna se me acerque, no quiero bromear con la Giovanna, no quiero trabajar con la Giovanna. ¿Y quién está diciendo eso, hija? Por eso, porque yo siento que eso me debe entender que yo no tengo que... ¡Ay, Bess! ¡Ay, esta niña! ¡Ay, esta niña! ¡Lo reiniciamos! ¿Qué hay que hacer es llevarte como te llevas con la Giovanna, hijo? ¡Sí! ¡Voy a estar topándose! ¡No, es que hay una diferencia, Bessy, entre llevarte con una amiga y llevarte con alguien que se ve que es más que amiga. Con la hueva, con la hueva, como decís vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te he cansado? ¡Ay, Bessy! ¡Ay, Bessy! ¡Cállate porque después te toca! ¡Ah, Bessy! ¡Cállate porque después te toca! ¡Aquí no! Bessy, mira, hay una gran diferencia porque... ¡Chivo! Dice Frankie, cuando están poniendo cuatro... ¡Aquí no, dice! ¡Aquí no, aquí no! ¡Tota, Rochitón, aquí se toca! ¡Ven, acá! Y ahí es muy diferente con ellos porque ellos se iban topando que tocándose las cosas. En cambio, en ese caso, yo también... ¡Bessy! Te voy a decir una cosa que vos tal vez no lo ves, pero la gente de afuera sí lo mira. ¡No! Por ejemplo, con la hueva, te llevaba súper bien, te abrazabas, se bañaban desnudas, se tocaban, si es posible, a ver que la tenía más grande. ¿Y quién dijo alguna vez que eran pareja? Nadie. ¿Por qué era todo? No, no, hija. Discúlpeme, pero tal vez a usted le tenía miedo la hueva, pero los demás creo que no. La hueva es recta y si a ella no le gustaba, no decía así, sí. ¿Y eso qué? También la Johanna es recta y si no le gusta algo lo dice también. Sí, es cierto. Y la Johanna, la Johanna te dice yo solo en la cara de si no le gusta algo, hija. ¡No!